En horas de la madrugada del día de la fecha fuimos alertados de un hecho delictivo perpetrado contra esta propiedad, donde autores ignorados procedieron al ingreso de este predio. Ingresaron por la parte posterior, ya dentro del patio, como puede observarse, tomaron posesión de un vehículo, un FIA IVECO, el cual lo sustrajeron, y un vehículo Toyota Cambry, del cual nosotros estamos realizando el operativo búsqueda, para poder encontrar algunos elementos que nos ayuden al esclarecimiento de este hecho. Nos da cuenta el denunciante que poseía en la parte posterior calefactores y termotanques. En estos momentos está trabajando personal en un vehículo, en la zona de Garrico, donde ahora está la gente de la Policía Científica trabajando en ese lugar. Está trabajando la gente de la Policía Científica acá de Allen, en procura de la ubicación de elementos que sirvan en la causa, trabajando justamente con el Ministerio Público Fiscal de General Roca, y la Junta acá de Allen, que también por razones de jurisdicción está interviniendo, en este caso con la gente de la unidad 54 de Garrico. La policía estaba haciendo el operativo de recorrida por esta zona, y un lugareño acá dio la alerta de que había observado el vehículo en actitud sospechosa en horas tempranas. Estamos buscando un Toyota Cambry color blanco, que también refiere este señor que estaba dentro del galpón, entonces estamos en procura de la ubicación del mismo. ¿Se sabe cantidad de personas que habrían intervenido en el hecho? No, estamos investigando.